El mandatario aseguró que la situación es compleja y que en la eventualidad de continuarse presentando este tipo de acciones delictivas, se pensaría en el racionamiento de agua porque los afluentes han disminuido y el líquido que se entrega a la comunidad ha sido requerido también para apagar incendios. En 10 días haremos el análisis de la capacidad hídrica de nuestros ríos y si no hay o la reacción sigue siendo negativa como hasta el momento, comenzaremos a hablar de racionamiento en paz. Se insta entonces a la denuncia de personas inescrupulosas que de manera premeditada inician conflagraciones que desencadenan grandes incendios que afectan la cobertura vegetal, la fauna de los sectores y la salud de la comunidad. Hoy hay cerca de 10 barrios con problemas y varios corregimientos que están recibiendo agua de empopasto más costosa porque no le podemos regalar si no estamos llenando agua de empopasto a los acueductos rurales. Esa es la tragedia que estamos viviendo en este momento por el cambio climático y además de eso no faltan los delincuentes que incendian las lomas y tenemos que echar agua de empopasto para apagar. La prevención y tratamiento oportuno son base en la atención de la viruela del mono declarada como emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud.